En nuestro departamento, por ejemplo, están todos acompañando, los palestros de Gandhi, Miguel Vázquez, que ha iniciado hace poco la responsabilidad de llevar adelante la gestión de la ciudad de Canterraña, mi teniente amigo Jardín Carlos Rayel Cinali, el capitán de Móvel, Mariano Cominelli, del franquio cultural, José Pedretti, uno de los más también antiguos intendentes, para más allá de su juventud, de la ciudad de Rotana, a los presidentes comunales, María Larga Móziz de la Tugeta, a la nueva presidenta comunal de Aldao, a la presidenta del Consejo del Ante, el presidente Beltrán, perdón, sí, el presidente Beltrán de Cartagena de Mú, que nos está ahí acompañando en la radio desde acá, a todos, a Juan Pablo Todia, mi presidente comunal, que saben que, digo, vencido en la comunidad de Calones, a Adrián Pujolí, a Hernando, bueno, al concejal que tiene nuestro propio juicio, que se viene de la ciudad de Santa Fe, una joven promesa, Martín Cerdera, que nos van a presentar en la legislatura local, y a todos y todos ustedes, lo que vivo de hoy era justamente hacer el último acto de entrega del plan de fortalecimiento institucional con distintas instituciones del Departamento de San Lorenzo, agasajarlos y en este simple agasajo reconocerles el trabajo que hace día a día en cada una de las instituciones intermedias que ustedes representen. Siempre digo que, para nosotros, cuando digo nosotros, digo las presidentas comunales, los intendentes, los concejales, para nuestra compañera de fórmula, la concejal de la Salmo, es un orgullo pertenecer a un departamento que es el departamento que más instituciones intermedias tiene en la provincia de Santa Fe. La verdad que ha sido un año con muchas dificultades, pero también con muchas buenas noticias, hemos logrado en el último presupuesto poder incorporar la construcción de dos establecimientos educacionales, uno para Rondán, que tanto viene luchando y peleando su intendente José Pedretti, y otro para la localidad de Ricardone, pero bueno, hay que seguir trabajando todos juntos porque eso es lo que le quiere la sociedad de este departamento. Hoy las instituciones acompañando a usted, distintas autoridades, sé que vas a entregar nuevamente más ayudas económicas. Sí, sí, estamos un poco agradeciendo y reconociendo el trabajo de todas las instituciones, y por supuesto muy contento con el acompañamiento de todos los intendentes y los presidentes comunales. El deseo para la gente de todo el departamento de San Lorenzo para fin de año, ¿cuál es? Y el mejor deseo es que, bueno, ojalá las cosas empiecen a cambiar, que a todos aquellos que hoy no tienen trabajo, que no tienen la posibilidad de llevar lo mínimo indispensable a su mesa, bueno, lo podamos solucionar en el próximo año, que se abre un año muy difícil, pero con muchas expectativas, un nuevo gobierno justicialista a nivel nacional, y un nuevo gobierno justicialista a nivel provincial, y en ello tenemos depositadas todas las esperanzas que se pueda generar trabajo para que haya una sociedad más justa, más igualitaria.